El tema del esclarecimiento de los hechos por parte de la Fiscalía General del Estado del homicidio de la abogada Cecilia Monzón y de la detención de presuntos autores intelectuales, es un autor material y el señalamiento de otro que aún no se logra su ubicación y detención. Pero no me voy a referir a los detalles de la investigación, esos le corresponden a la Fiscalía, ya hay un extenso comunicado que refiere muchos detalles, bueno y los otros son parte de una carpeta, por eso hay quienes dicen que falta mucho que investigar, pues sí, porque las carpetas se desahogan con secrecía. Y lo único que les puedo decir es que esto, las conclusiones hasta ahorita tomadas para poder judicializar este caso, pedir los mandamientos de detención, fue un producto de una investigación científica, articulación de muchos elementos. por favor, que no quieran algunos hablar demeritando esta gran labor de la autoridad, de la institución, de la fiscalía, porque lo que muestran es lo que representa el tiempo en el cual gente como los involucrados ejerció el poder y el papel que jugaron en esos momentos. Para mí, como gobernador del Estado, lo primero que establezco, digo que es, estamos muy sorprendidos de la revelación que la fiscalía hizo. Advierto que yo conocí en detalle cómo fueron evolucionando las investigaciones, pero ya en su conjunto, así como su resultante, hasta como hoy está, pues es sorprendente para todos, sorprendente. Es un acto de enorme maldad y perversión. Es un delito que se fragó, se concibió, se preparó, se ejecutó y después se llevó a cabo la huida de los responsables. Todos los elementos de un delito en cuanto a responsabilidad. Yo primero así lo califico, un acto de enorme maldad, de enorme perversión de quienes lo cometieron. Segundo, desde luego, los involucrados tienen derecho a la defensa, a presentar pruebas a su favor y ya será la autoridad judicial, ya en estos momentos, la que regule el proceso legal y finalmente dicte una sentencia y seguramente habrá los procedimientos impugnatorios ante los tribunales de apelación del fuero común y muy probablemente lleguen a los tribunales federales. ya es función de la autoridad judicial, pero que va acompañada con la participación, con la participación de la Fiscalía del Ministerio Público y desde luego de los agraviados que quieran apersonarse a aportar inclusive elementos de prueba. Más que hacer marchas, más que hacer declaraciones protagónicas, aportar elementos de prueba es lo que sirve y sí corresponde a que haya una resolución pronta que se desahoga.